El FC Barcelona se impuso por 1-3 al Granada en el nuevo Los Cármenes. En la jornada 25ª de la Liga BBVA con algunos cambios en el equipo titular de Luis Enrique. La entrada de Xavi de Mascherano que ocupó la posición de Busquets. Aunque repitió Luis Enrique el tridente de ataque prácticamente de siempre con Suárez, Neymar y Messi. Primera ocasión del partido para el conjunto azulgrana con este disparo de Xavi Hernández que acaba rechazando el guarnameta bollero Lazabal. Un Barça bastante gris en todo el encuentro pero que al final se acabó imponiendo gracias a su acierto anotador. A la extraordinaria calidad que tienen sus hombres de arriba. Aunque esta jugada de fortuna con Suárez intentando tirar a portería le sale un centro lateral. Que acaba rechazando de manera muy blandita Kala. Y viniendo desde segunda línea Rakitic empuja para marcar el 0-1. Era el minuto 25. Rakitic le dedicó el gol a su amigo Ter Stegen al guardameta alemán. El Granada protagonizó un tramo final de primer periodo realmente espectacular. Con muchas oportunidades como por ejemplo esta de Robert Ibáñez que acaba enviando el balón por encima del larguero. El Barça con errores atrás, con muchas dudas a la hora de sacar la pelota. Y ante la presión del Granada solo en alguna oportunidad saliendo al contraataque. Como en esta ocasión aunque ya replegando muy bien el cuadro nazarí y sacando de nuevo el cuero. Aquí pidió mano el Barça de Kala en el área. Un Granada por cierto con muchísimas ausencias en este partido. Que compitió de tú a tú al Barcelona sobre todo en el primer periodo. Aquí la oportunidad es para Leo Messi en el minuto 35 del primer periodo. El remate con pierna derecha se acerca muchísimo a la escuadra. La réplica inmediata ya para los andaluces con este balón que intentaba controlar Fulquier. Que reclamó penalti como todo el nuevo Los Cármenes. Una de las jugadas polémicas del partido. Pidió penalti de Bartra a Fulquier el público. Y no lo pitó Santiago Jaime Latre. El Granada que lo probaba desde fuera del área. Como por ejemplo en esta ocasión la mejor oportunidad del primer periodo. Probablemente la de Javi Márquez. El ex jugador del Real Club Deportivo Español. Que pone a prueba a Claudio Bravo. Excelente la mano del portero chileno. De ida y vuelta la recta final ya del primer periodo. Con este balón que intenta rematar a portería a Leo Messi. Y que bloquea el guardabeta Oyerola Zabal. El Barça ganaba 0-1 pero estaba dejando muchas dudas. Se resolvieron las dudas al menos de manera provisional en el arranque de la segunda. Con el 0-2 de Luis Suárez. Que con mucha inteligencia se lleva la pelota. Y con la puntita de la bota acaba empujando el balón ante la salida del guardabeta. Oyerola Zabal. Una jugada que arranca en el propio Suárez. El balón que le sirve Rakitic. No mide bien Oyer. Que no llega ese balón. Ahí vemos como se adelanta su marcador. Y Suárez anota el 0-2. Parecía que el Barça podía encargar el área al partido. Que podía dejar muy tocado al Granada. Pero en cambio enseguida en el minuto 7. El árbitro quitaría esta vez sí. La falta de Bartra dentro del área. Alas Bangura. Así lo entendió el colegiado. Y el Granada. Que recortaría distancias gracias al penalti. Transformado en gol por Fran Rico. Había marcado Suárez en el 3. El 0-2. Había anotado el 1-2 Fran Rico en el 7. Quedaba mucho partido todavía. Y el Granada se volvía a meter en el encuentro. Con este gol desde los 11 metros. Adivinó Bravo. Pero no consiguió finalmente atajar la pelota. Partido en el que saltaron chispas en muchas fases del mismo. Aquí el árbitro acabaría mostrándole la cartulina María Neymar Jr. que se perderá el próximo encuentro de Liga. El próximo domingo a las 12 del mediodía en el Camp Nou. Ante el Rayo Vallecano. Y la jugada clave ya del partido sería la del último gol del encuentro. El de Leo Messi tras la asistencia de Luis Suárez. El gol con el que el Barça certificaría la victoria. Y dejaría ya muy noqueado al conjunto de Abel Resino. Que prácticamente bajaría los brazos y ya no podría pelearle el triunfo al cuadro de Luis Enrique. Que dieron fuera de juego hasta en dos ocasiones en esta misma jugada. Los jugadores del Granada. Aquí vemos como Messi recibe en línea con el guardameta. Y como cede la pelota Luis Suárez a Messi para que empuje y marque de esta manera su gol vigésimo séptimo esta temporada en la Liga BBVA. La alegría de Luis Enrique porque el partido prácticamente se finiquitaba. Las Bangura que se lesionó en su muslo derecho y tuvo que abandonar el partido. Excelente encuentro hasta ese momento del número 15 del Granada. El Barça ganando el partido y consiguiendo una victoria importante en un campo difícil. A pesar de la situación delicada en la que se encuentra el cuadro de Abel Resino. Y un Barça que en el tramo final del encuentro pudo aumentar la ventaja. Sobre todo en esta jugada en la que Messi se encuentra con el guardameta Ollero-Lazabal que acaba rechazando la pelota. Oportunidad muy clara de Leo Messi para anotar el que hubiera sido 1-4. Al final triunfo del Barça en el nuevo Los Cármenes en la jornada vigésimo quinta. Granada 1-BARCELONA 3. Granada 2-3. Granada 2-3.